Hoy, en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el lagarto autoclonable. El lagarto autoclonable, científicamente llamado Leiolepis govantri, es una especie originaria de Vietnam. Habita entre las dunas áridas costeras y también entre los matorrales. Miden hasta los 12 centímetros y tienen un color que les permite camuflarse en su hábitat. Esta especie de lagarto fue descubierto en 2010 por govantri, mientras paseaba por una aldea de la provincia de Barriang Buntau junto al río Mekong. Allí se fijó en un montón de lagartos amontonados en la trascienda de un restaurante esperando para ser cocinados. Lo que le llamó la atención a este miembro de la Academia de Ciencias de Vietnam es que todos los lagartos eran sospechosamente parecidos, así que mandó unas fotos a su amigo y herpetólogo estadounidense Lee Grishmer para que confirmara el hallazgo. Grishmer clasificó al animal como perteneciente al género Leiolepis, pero había algo que no cuadraba. En esta subespecie, hembras y machos presentan una coloración diferente, mientras que en las fotografías que había recibido, tan solo se apreciaba una forma de coloración. Por tanto, todos los animales eran hembras. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues esto se debe a que la forma de reproducción de este animal es por la partenogénesis. La partenogénesis se basa en el desarrollo de las células sexuales femeninas, es decir, los óvulos, pero sin fecundar. Las especies con esta capacidad no necesitan espermatozoides para reproducirse, puesto que el óvulo tiene la suficiente información genética para el desarrollo del embrión. Así que todos los ejemplares Leiolepis govantri son hembras. Cada una de estas hembras tiene descendientes hembras exactamente iguales, por lo que no hay variabilidad genética, y por lo tanto, la flexibilidad ante el proceso de selección natural es escasa. Debido a ello, su capacidad para adaptarse genéticamente a los cambios ambientales es muy limitada, y su única forma de obtener variabilidad genética son las mutaciones. Según los científicos, las especies que presentan este tipo de reproducción están condenadas a extinguirse, y es muy probable que a lo largo de la historia hayan existido miles de especies autoclonables, como Leiolepis govantrii, pero que no hayan podido sobrevivir por selección natural hasta el día de hoy. Lo intrigante de todo esto es saber cómo apareció la partenogénesis en los seres vivos. Aún no se sabe bien el motivo, pero la hipótesis más formulada por la ciencia es que el principal responsable de este mecanismo de reproducción es una bacteria llamada Volbachia. Este organismo es capaz de introducirse en el ADN de los animales y modificarlo, y entre esas modificaciones daría lugar a genes capaces de monitorizar el proceso de autoclonación. Pero, ¿y por qué no hay ni un solo macho de esta especie de lagarto? Es decir, que las hembras se puedan autoclonar no quiere decir que no puedan mantener relaciones sexuales con machos de su especie, y que fuese, aunque sea esa, la única manera de que hubiera lagartos macho. Pero es que la bacteria Volbachia no provoca solo la autoclonación, sino que también tiene las siguientes características. Por una parte, feminización. Entendiéndose ésta como que las hembras portadoras de esta bacteria producen una descendencia mayoritariamente compuesta por hembras. Los embriones infectados con una dotación genética masculina se acaban desarrollando como hembras, tanto morfológicamente como funcionalmente. También se presenta incompatibilidad citoplasmática. Esto quiere decir que los machos únicamente pueden generar una descendencia si se aparean con hembras también infectadas. Si no, no se produce la fecundación. Y como última característica, la Volbachia acaba produciendo la muerte en los machos infectados. Por esto, al cabo de años y años, esta especie de lagarto ha acabado siendo únicamente una especie de hembras. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.